hola amigos cómo están? Gabo Baeza por aquí y hoy les traigo un nuevo vídeo poe en este caso arriba de la ZX auto Terra Lord Terra Lord no sé por qué me encanta decirle así pero esta es la camioneta mediana de la marca china y que no sé si les pasa a ustedes pero a mí me parece que se parece muchísimo a una ram es como la mezcla entre una ram y una tundra pero siento que igual a nivel estético quedó muy proporcionada quedó bien bonita además que en este color azul siento que se ve muy bonita y distinta bueno como pueden ver está un poquito sucia porque hemos tenido el milagro de que ha llovido en Santiago así que viene acá un camino de tierra que hay donde hay un poquitito de barro no es una locura pero algo es así que vamos a ver cómo se comporta esta ZX auto esta camioneta esta es la versión tope gama con caja automática y que como pueden ver tiene detalles bien bonitos pero algunas cositas que podrían ser mejorables yo encuentro que estas luces con ese anillo azul siento que está totalmente demás y las luces diurnas es una tira que va por abajo entonces podría haber sido un poco mejorable pero la prestancia y como la sensación de robustez de este modelo siento que está bien logrado además tiene equipamiento bien completo para su precio esta está en torno a los 17 millones 7 más IVA o sea está como un poco menos de 21 millones de pesos pero para una camioneta con motor turbo diesel Isuzu caja automática control de estabilidad cámara 360 esta además está con algunos accesorios porque yo creo que este estalona marítima ni los vídeos tinteados no son estándar pero al menos creo que se ve bien bonita en esta camioneta acá atrás tenemos unas luces con tecnología led que son como 12 aunque al ser una mica transparente quizás no quedó tan bien logrado tiene acá por afuera en la zona del pick up estos ganchos que quedaron al debe los ganchos interiores al interior no tiene ningún gancho pero tiene estos ganchos exteriores que igual son prácticos cuando uno tiene que colocar una lona o tapar alguna cantidad de carga porque si se puede cargar desde afuera y ocupar todo el espacio interior no tener que depender de ganchos que a veces es difícil de enganchar desde cuando estaba muy cargada también como pueden ver tiene una buena proporción entre capó cabina zona de carga el asiento trasero no es el más grande la categoría pero es amplio tiene estas llantas aro 17 con un neumático de muy buena calidad hankuk dyna pro así que vamos a dar una vuelta cita en esta zx auto bueno aquí tenemos el botón para abrir las puertas los espejos son abatibles eléctricamente pero no son automáticos el abatimiento así que tenemos asiento eléctrico tenemos airbag lateral airbag de cortina o sea de cortina no lo tiene lo tiene en la ficha técnica pero yo no lo encontré tenemos este tapizado bicolor algunos detalles como color bronce que a mí a mi gusto se ve muy bonita bien interesante vamos a encender el motor es un motor que su mayor ventaja o su mayor punto fuerte es obviamente que está firmado por Isuzu recordemos que es una marca japonesa con muchos años la fabricación de motores y eso de todas maneras nos da una gran un gran respaldo pensar que este motor está firmado fabricado por su es por Isuzu es un motor 2.5 turbodiesel de 134 hp y 200 y 340 nm que en este caso se acopla esta caja automática bien simple de seis velocidades tenemos freno eléctrico la caja con selector electrónico para la tracción los sensores de estacionamiento del anterior y trasero y su cámara 360 que como les dije no tiene la mejor calidad del mundo pero es práctica y tiene estas camaritas por los lados así que de algo nos servirá cuando estamos estacionando el interior también tiene una iluminación correcta esta pantalla que siento que la en la interfaz se siente muy anticuado no sé si tendrá navegación pero al menos no tiene android auto ni apple terapé y me parece que tiene google curioso está google maps bueno creo que le falta aguantarse a internet así que vamos a dar una vuelta en esta zx auto terralor creo que uno de los detalles más buenos de esta camioneta es el freno eléctrico me llamó poderosamente la atención que tuviera ese detalle y bueno la sensación de manejo es correcta tiene un andar un poco áspero obviamente que el sistema de suspensión está pensado para el trabajo para ser firme es una camioneta que tiene una capacidad de carga de casi 900 kilos 880 para ser exacto y que obviamente esta suspensión trasera de paquete resorte siempre va a ser un poco más áspera y más alta harina que la delantera independiente así que pero en este tipo de caminos por ejemplo un camino que aquí no se aprecia pero tiene mucho bache tiene un poquito de barrito como les dije y en realidad se siente firme la camioneta que eso es lo importante nosotros cuando andamos buscando un vehículo trabajo un vehículo todo terreno buscamos eso que se sienta robusto que no se sienta que va a desarmarse en un uso más de trabajo así que me parece una buena calibración de esta zx auto terra log y tenemos un camino con un poco de un poquito de barro largo creo que alcanza solamente a ensuciar el auto pero al menos esto de que llueve en santiago nos da la posibilidad por lo menos de sentir que estamos en algún minuto de invierno porque este invierno ha sido muy muy seco tiene un poquito de barrito como pueden ver con todos estos estos baches con todos estos bollos se comporta como una camioneta tradicional no es la más cómoda pero tampoco andamos buscando eso yo creo que los usuarios de la terra logro de la zx auto en este caso van a buscar una camioneta de trabajo y que uno de sus puntos más fuertes es tener este motor isuzu entonces por supuesto que van a privilegiar esto esta suspensión robusta de pick up tradicional el resto encuentro que aunque el motor es un poco ruidoso pero en marcha la verdad que no no molesta tanto yo creo que no no es mucho más sonadora que una nv 300 de generación anterior que el motor también se escucha bastante pero yo creo que este motor es uno de los mayores puntos a favor de este modelo porque uno siempre anda buscando el respaldo de la marca mucha gente cuando pro autos me preguntan de qué origen es el motor y muchas veces los motores son de la misma marca que está fabricando el auto y que es de hecho lo más lógico pero pero en algunas marcas chinas sobre todo antiguamente aprovechaban de hacer alianzas con marcas más tradicionales de fábricas de motores o o compraban motores antiguos de otras marcas por ejemplo no sé comprar motores antiguos de toyota de mitsubishi porque así también se llaman la segura no sólo en que eran motores probados que básicamente un auto puede quizás tener algún detallito eléctrico puede fallar algo pero lo que nunca puede fallar en un auto es el motor y además otro de los puntos importantes de tener un motor de marca conocida es que los repuestos los mecánicos van a poder arreglarlo van a poder hacerle más tensiones si es que es un motor más conocido y no tiene repuestos y piezas de mantenimiento que comparte con otros modelos entonces es también uno de los puntos importantes de que tengo un motor y susu en este caso es un 2.5 que yo creo que debería ser más o menos el que tuvo en su minuto la d-max euro 4 no estoy seguro por supuesto no tengo como no tengo aquí el número de el código del motor pero me tinca que podría ir por ahí la el tipo de motor así que pero es un motor que no se siente explosivo yo creo que los 134 caballos que tiene podrían haber sido un poco más y que tuviera quizás una calibración un poco más más deportiva o digamos no deportiva sino de sacarle un poco más de potencia pero es un motor que está buscando ofrecer un buen torque 340 newton como ven tiene no tiene tanto turbo lag pero tampoco es un motor que se sienta o que despierta a más rpms sino que es bien más más lineal que nada hay otros motores yo ahora también quería aprovechar de comentar que en otros modelos es muy notorio el turbo lag pero más que porque se sienta muy corto de potencia a veces los motores es porque los motores más modernos al tener 350 400 450 newton es muy notorio cuando ingresan todo eso ese torque entonces en motores como este un motor que tiene 340 newton a las 2000 rpm pero es más progresiva la curva de cómo de cómo empieza a entregar ese torque y cuando llega a su máximo no es un torque demasiado alto o sea hay un torque muy bueno para un motor turbodiesel pero no es un torque debe estar a ver entre el promedio de las marcas de origen chino y está por debajo de los de los torques que ofrecen los motores turbodiesel de marca tradicional así que en ese sentido nos sentiremos que anda bien pero podría andar mejor inclusive alguna de la competencia que tienen motores más pequeños porque por ejemplo la changan hunter tiene un motor 1.9 turbodiesel con mejor potencia y mejor torque la maxus t60 también tiene un motor de 2.0 litros la nueva la 2 la d20 con mejor potencia y mejor torque entonces de todas maneras podemos encontrar motores de competidoras que son más modernos que le han sacado un poco más de han exprimido un poco más el motor si básicamente los motores de años atrás incluso yo me acuerdo que yo tuve en su minuto una chero led dimax 3.0 y esa dimax si no me equivoco tenía también 135 hp algo así y tenía menos torque que esta terralor o sea tenía cerca de 280 nm de torque era un motor turbodiesel de la vieja escuela con inyector bomba era euro 3 así que era un motor más tirado para arcaico que que un motor moderno pero en su minuto funcionaba bien era un motor bien fiable así que no se puede discutir contra esos argumentos y los motores más modernos este motor euro 5 buscan tener un buen compromiso entre potencia pero a la vez también tener buenas emisiones mejorar los consumos que quizá en esta terralor no es su punto fuerte o sea homologo un consumo de cerca de 7,5 kilómetros por litro en ciudad y de 11,5 en carretera así que yo diría que anda como dentro de los consumos más pobres de los motores turbodiesel de pickups de las que se venden en la actualidad pero como pueden ver es una cap que tiene un rico manejo este motor turbodiesel que tiene un torque muy correcto esta caja un poquito lenta porque no es una caja tampoco de último de última generación pero yo diría que está más que correcta ya más que uno en este tipo de camionetas yo creo que el uso sería inclusive más más de trabajo y probablemente muchas personas también se inclinen por la versión con caja manual que también de todas maneras tiene este mismo motor puede que se sienta un poco más potente incluso al no tener este este lag que le suma a la caja este es un motor que más que tener lag el motor en sí tiene un lag mezclado entre el turbo lag y el y el delay de la caja así que es correcto es un motor que yo creo que va a durar muchos años que no va a traer problemas super bien si me haría gustado por llevar esta camioneta a un a un manejo más todoterreno pero bueno ya todavía estamos con la con la cuarentena y obviamente con todas no tenemos todas las facilidades de movimiento así que esperemos que ya en un par de semanas más empiezan a bajar las cifras bajar la la cantidad de personas hospitalizadas y con eso poder por fin hacer algún paseíto más entretenido a la cordillera a la zona de la costa y poder probar los vehículos por cuatro en alguna algún terreno más entretenido y donde se les pueda sacar parte así que bueno por ahora como pueden ver estamos moviéndonos por la ciudad moviéndonos por unos caminos un poquitito más secundario está en una calle tan transitada pero donde podemos probar tranquilamente esta ZX está la logra bueno esta parte le vamos a pedir a claudio que la adelante así que si es que aquí ya cuando empiezan a hacer un camino más fome es como una lata seguir hablando todo el rato además no sé ni cuánto lleva nos tocaron puro autos lento en el camino estoy quedando conmigo ya cuando lleguemos aquí arriba de la rotonda paro y saca el video ¿te parece? ¿que necesitas contra el tránsito por favor explíqueme eso? ¿que necesitas contra el tránsito por favor explíqueme eso? particularly en una hora a mostrar el tránsito ya está 0était que ya cuandoiré, alemán a la reursed unaματα claro que no lo es posible que no se debe aclarar vigorer, cerrar si hermosa el tránsito para hacerlo seg生, tu forma una cosa esta inclusión debajo estación que está estable pero realmenteanuiendo es algo normal mientras pioró bien tiene personas que nos oues vamos a todos los responsables vamos a trabajar za bueno amigos eso fue esta prueba de manejo en pv de la zx auto terra lord una camioneta que se nota que tiene sus años una camioneta interesante para los que andan buscando una pick up 0 km con motor turbodiesel que en este caso un motor turbodiesel isuzu por lo tanto que tiene una muy buena historia de respaldo una camioneta bien bonita a mi parecer podría tener luces led claro siempre se pueden mejorar algunos detalles pero que encuentro que está bien proporcionada que tiene un buen manejo así que bien correcta y nada pues espero el próximo vídeo de un 4x4 poder llevarlo a algún terreno un poquito más 4x4 como se merece espero que estén muy bien si es que aún no lo han hecho los invito a suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo saludos